Ahora, lo prometido es deuda. Mi hermano, acá, también sueña. A veces ha tenido dos sueños similares, según yo. Tienen que ver con eventos de la apocalipsis que se van a desencadenar. Debe ser de la lluvia y el meteoro que va a venir. Que también hubo una especie de... cuando hubo las lunas de sangre y toda esa seguidilla ha habido lluvias, meteoro y todo. Pero ahora tienen que caer sobre la tierra. También están en versiones de la élite que han hecho en videoclips, así. Que no voy a decir cómo, porque me los van a censurar, cómo se llaman, digamos. Hablan de una cabra, mascota, fíjense. Creo que al primer video lo sacaron, que es donde muestran. Bueno, pero él le va a contar eso. Son simples los sueños. Sí, yo una vuelta tuve un sueño de que venía cayendo un meteorito del cielo y impactaba en la tierra. O no me acuerdo si llegaba a impactar, pero lo que bien me acuerdo era que venía cayendo un meteorito directamente a la tierra. Y otro sueño similar que tuve era que caía un meteorito y caía hacia la tierra, venía hacia la tierra y caía adentro de un volcán. O sea, esos dos sueños que son medio similares, nada más que con la diferencia que uno cae sobre la tierra y otro sobre la tierra, pero dentro de un volcán. Y van a ser los eventos de la purificación que se esperan para la tierra. Así que tratemos de poner las cuentas en claras con Dios, nos confesemos, llevemos vida sacramental, aprovechemos cada misa y cada comunión, digamos. Buena comunión, o sea, en gracias a Dios que podamos hacer, porque si vienen cosas muy, muy duras y no hay ya tiempo. Bendiciones.